Aquí se era argumentado por parte de carabineros otro tipo que habrían sido por otro tipo de enfermedades, pero a nosotros nos queda la sospecha de que se ocultó la maternidad, se ocultó el embarazo y por tanto el Ministerio del Interior o Conchaloría habrían resuelto favorablemente esta cesación de servicio. Habría sido en primer lugar, primero habría sido una cesación temporal y posteriormente la Comisión Médica de Carabineros resolvió que está apta. Entonces nos preguntamos por qué una vez que estuvo apta la funcionaria de Carabineros, la señora Andrea, por qué Carabineros no la reintegró. La respuesta del representante Carabineros nos dice que es una decisión discrecional, facultativa. Entonces nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir aclarando, porque no queremos que esto se siente un precedente. Porque hemos preguntado también de otros casos, habrían otros casos, aunque no muchos, pero hay otros casos. Y nosotros no queremos que dentro de Carabineros se infringan las leyes o se atropellen los derechos laborales de las personas, sobre todo de las mujeres, en materia de fuero laboral. Aquí no se ha cumplido, no se ha respetado el fuero laboral. Gracias.